Con más de 4.700 hamburguesas vaquera 2.0 realizadas durante los seis días que duró el reto del sabor 2019, Hamburguesas La Granja se posicionó con la hamburguesa más vendida de la ciudad, categoría en la que ganó este establecimiento. Los barranqueños demostraron una vez más que siguen prefiriendo su sabor y calidad. El trabajo es muy duro y nosotros siempre quisimos darle a Barranca Bermeja a todos los clientes, salir con algo muy bueno, como esta hamburguesa que fueron 250 gramos de carne. Siempre el anhelo de Hamburguesa La Granja es satisfacer a los clientes, a los hamburgueseros, que siempre ven y se coman una hamburguesa a bajo precio, pero que sea de calidad. Eudoro Montoya, administrador de Hamburguesas La Granja, asegura que este logro los impulsa a seguir mejorando para deleitar el paladar de sus clientes. Ahora en Hamburguesa La Granja vamos a conseguir carne Angus, las personas que conocen la carne Angus está catalogada como una de las mejores carnes del mundo y la carne de nosotros tradicional. También tenemos otras nuevas hamburguesas, como la vaquera, el establo, tenemos un maíz nevado, perro cherry y vienen muchas cosas más. Este fue el reconocimiento que el equipo humano de Hamburguesas La Granja recibió por parte de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, entidad gremial que los avala como los preferidos por los barranqueños. Las hamburguesas La Granja, desde que yo las conocí, son las mejores de la ciudad, son únicas y la verdad pues por su textura, por su sabor, porque son jugosas y porque pues uno acá en la ciudad no encuentra otra hamburguesa mejor que esa, la verdad. Y siempre pensamos en ustedes, mejor calidad, mejores productos, mejores instalaciones. Más de 20 establecimientos de comida participaron del reto del sabor que se llevó a cabo desde el pasado 24 de junio al 1 de julio. Hamburguesas La Granja está ubicada en la calle 60, número 18 A03, diagonal a la Glorieta de Cabo y Petrol.